En el Centro de Anatomía Quirúrgica incorporamos una sala adaptada al streaming que cuenta con diferentes soluciones tecnológicas que permitirán tanto estudiantes como docentes vivenciar nuevas experiencias de enseñanza-aprendizaje y aplicar nuevos contenidos relacionados con la praxis médica. Uno de nuestros objetivos es que el estudiante sepa cómo y por qué el conocimiento anatómico se aplica en la práctica clínica y quirúrgica diaria. La pizarra convencional se reemplazó por un fondo inteligente a través del chroma key, una técnica visual que consiste en extraer un color de una imagen o vídeo para reemplazarla por otro elemento multimedia. La sala también cuenta con múltiples cámaras para ver planos generales de la sala o bien alguna estructura anatómica que el docente quiera mostrar. La computadora sirve para que los docentes seleccionen qué cámaras o escenas van a proyectar al streaming. A través de este equipo se comparte el contenido que se estime necesario para el desarrollo de cada clase. La sala cuenta además con varias pantallas de apoyo que permitirá la interacción en tiempo real entre los docentes y los estudiantes. Iniciamos el 2021 con educación en línea, transformando nuestros procesos, formando a nuestros docentes y capacitándolos para que la formación de profesionales de la salud no se viera disminuida. Es por eso que dimos el próximo paso. En ese sentido hemos creado y perfeccionado CAC-TV, una nueva forma de enseñar anatomía aplicada, una nueva forma de hacer clases aprovechando lo mejor de la tecnología, pero combinándolo con las prácticas pedagógicas presenciales del laboratorio de disección. Nuestros estudiantes van a poder optar en función de sus circunstancias entre una clase interactiva sincrónica que permita comunicarse con los docentes y sus compañeros en tiempo real o una clase asincrónica que facilita el acceso al contenido en cualquier momento y en cualquier lugar. Hola, buenas tardes. Soy Lucía Tomassi, docente de esta cátedra. Me quedaron hoy a 3K de prosencéfalo. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Yo la titulé Tres historias en común. Voy a presentar tres historias clientes que representan de cierta forma los déficits que se producen por las situaciones de las estructuras de la vida. Voy a presentarles el tema que de por sí ya es extenso y muy interesante. Y a lo largo de la clase les voy a dejar algunas para que regresamos al final. Bueno, para ubicarnos en el tema, saber de dónde aparece el prosencéfalo, vamos a hablar brevemente del desarrollo embriológico del neuroeje. Cuando hablo de neuroeje me estoy refiriendo al encéfalo y a la médula espinal del adulto. El neuroeje se origina en el embrión a partir de un tejido especial que se llama ectodermo neural. En el ectodermo neural aparece un surco y una prominencia que recibe el nombre de placa neural y surco neural. En los extremos de esta placa hay un tejido, también del ectodermo neural, que después va a sobresalir y va a formar los pliegues neurales. Esos pliegues neurales separan al ectodermo neural del ectodermo no neural. A medida que van pasando los días después de la fecundación, la placa neural se va invaginando, se va profundizando y llega un punto en que los pliegues neurales se unen y se fusionan y queda un tubo, en la imagen lo vemos como verde, los pliegues neurales se introducen a los costados y van a formar las crestas neurales y el ectodermo no neural tiene que cubrirlos por completo. Toda esta formación acontece a lo largo de la gestación, de los primeros días posteriores a la fecundación y hay un eje que los guía de un tejido embriológico que se llama notocorda, que en la imagen se ve como un tubo rojo. A los costados ustedes verán unas imágenes en gris que corresponden al mesodermo, que empieza a dividirse en lo que se llaman somitas y que van a rodear al tubo neural y van a desarrollar toda la estructura ósea que va a darle cobertura al neuroeje. La imagen que vemos al costado es un esquema muy sencillo del tubo neural. El tubo neural ya constituido tiene dos orificios, uno anterior, que es el neuroporo anterior, que se debe cerrar al día 25 aproximadamente de la gestación y el posterior, que se llama neuroporo posterior y se cierra alrededor del día 28. En el curso de este desarrollo, el tubo neural experimenta cambios, se incurva, cambia de forma y aparecen tres dilataciones que se llaman vesículas primarias. La más anterior o rostral se llama prosencefalo o cerebro anterior. La intermedia se llama mesencefalo y la posterior se llama rombencefalo o cerebro posterior. Entre el rombencefalo y la médula espinal hay una acodadura, una curvatura que ya va a dar la posición futura que va a tener el encéfalo y su relación con la médula espinal. Esto sucede entre la tercera y la cuarta semana de gestación. Para la quinta semana, estas vesículas primarias dan origen a sus vesículas secundarias. El prosencefalo o cerebro anterior del cual vamos a hablar hoy se divide en dos, telencefalo y diencefalo. El mesencefalo sigue igual y el rombencefalo va a dar origen al metencefalo y al mielencefalo. Nosotros nos vamos a quedar con los derivados del prosencefalo y vamos a ver qué estructuras adultas originan. La siguiente, por favor. En esta imagen estamos viendo cortes del tubo neural real, el embrión, y observen ustedes a la derecha la división en prosencefalo, mesencefalo y rombencefalo. Y a la izquierda, como el prosencefalo se dilata y va a dar origen al telencefalo y al diencefalo. En líneas de puntos están separadas ambas vesículas secundarias y fíjense que entre el telencefalo y el diencefalo hay una línea de puntos en color verde claro, que es la línea telencefalo-diencefálica. Después la vamos a reconocer en el encéfalo adulto. Vamos a pasar a la siguiente imagen y en esta imagen vemos una tabla que nos resume el desarrollo del prosencefalo cerebro anterior. Fíjense ustedes que está en la vesícula secundaria el telencefalo. Vamos a ver que este telencefalo está vinculado a una cavidad, que es la cavidad de los ventrículos laterales. Y los derivados adultos que van a salir de allí son los hemisferios cerebrales y los núcleos basales. Este telencefalo tiene un par craneal asociado, que es el primer par craneal o nervio olfatorio. Por su parte, el prosencefalo también originaba otra vesícula impar, que es el diencefalo, actuada en la profundidad del cerebro y en la parte basal. Este diencefalo está asociado a otra parte del sistema ventricular que recibe el nombre de tercer ventrículo. Los derivados adultos del diencefalo van a ser el tálamo, el epitálamo, el subtálamo y el hipotálamo, que son conjuntos de núcleos que tienen una gran trascendencia en los controles, las funciones corporales. Y el par craneal asociado va a ser el segundo par o nervio olfatorio. Bueno, con este resumen vamos a empezar a analizar las tres historias que yo les traje el día de hoy para que podamos resolverlas durante la clase y al final de ella. La primera historia que les voy a contar es la historia titulada El accidente del obrero del ferrocarril. Este obrero del ferrocarril fue Phineas Gage. Trabajaba en los Estados Unidos en el ferrocarril y a la edad de 28 años sufrió un grave accidente en medio de una explosión que se produjo en el lugar de trabajo. Y esta explosión expelió una barra de hierro de aproximadamente un metro de longitud, tres centímetros de diámetro, y la barra de hierro ingresó por la mejilla izquierda de Phineas, atravesó la órbita y apareció en la parte superior del cráneo a la altura del vértex, como lo ven ahí en el esquema. Bueno, es evidente que con semejante accidente los daños que recibió el paciente fueron muy severos. Pero lo interesante del caso es que fue asistido en forma inmediata, fue transportado a un lugar donde no pudieron asistir, un hospital, y durante todo este trayecto y durante el proceso de extracción del cuerpo extraño en el hospital, el paciente se mantuvo lúcido y hasta hablaba. Después de un mes, Phineas se recuperó casi completamente, pero, vete aquí, que su personalidad cambió completamente. Antes era un trabajador responsable, amable, gentil, educado, muy eficiente en su trabajo, y ahora, ya recuperado, se transformó en un hombre de carácter irregular, irascible, irreverente, blasfemo, impaciente y con pérdida de la capacidad ejecutiva en los trabajos. De hecho, nunca pudo conseguir un trabajo, y lo único que hacía para sobrevivir era exponerse en los circos y contar su historia. Sufría, además, como secuela de esta lesión, convulsiones frecuentes, y esa fue la causa de su muerte a los 38 años de atrás. Muy bien, esta es la primera historia, tenganla presente, y vamos a tratar de descubrir cuál fue la lesión anatómica que tuvo. Vamos a hacer el correlato anatómico. Pasamos a la siguiente historia. La siguiente historia se llama El baile de San Vito. Esto es un fenómeno social que sucedió aproximadamente en los siglos XV a XVII en el centro de Europa, y que se caracterizaba porque de pronto en las aldeas comenzaba alguien a hacer movimientos como danzantes y no paraba, y no paraba y seguía haciéndolos y recorría a la aldea haciendo estos movimientos y lo empezaban a acompañar otras personas y a veces se reunían gran cantidad de personas que no paraban de hacer estos movimientos hasta que caían agotados y luego tenían que ser asistidos. Bueno, esto sucedió en varios lugares de Europa, no solamente en un lugar, en distintos lugares. Y fue atribuido a causas psicógenas, a causas tóxicas, infecciosas y a algunas enfermedades neurológicas degenerativas, como por ejemplo la Corea de Huntington. Huntington fue el que la describió. En este tipo de lesión neurológica, los pacientes presentaban movimientos anormales, involuntarios, repetitivos, breves, irregulares, por momentos rápidos que comenzaban en una parte del cuerpo y después pasaban a otra parte, y que de manera brusca e inesperada aparecían y se mantenían en el tiempo. Les permitían movilizarse, pero eran realmente muy incómodos. Ocupaban o sucedían en cualquier parte del cuerpo, y a medida que iba pasando el tiempo, los años, quien padecía esto, desarrollaba además postración y demencia. ¿Por qué se llamaba Baile de San Vito? Porque parecía un baile y porque Vito había sido un mártir que había sido quemado en la hoguera, declararse cristiano, y que después fue canonizado y se lo asociaba mucho a las enfermedades neurológicas, la gente lo invocaba para recuperarse, por lo tanto, a este fenómeno lo llamaron el Baile de San Vito. Detrás de todo esto hay una lesión anatómica que ustedes van a tener que descubrir a lo largo de la clase. Pasamos a la última historia. Se llama el gigante de Alton. Alton es una localidad de Illinois, en Estados Unidos, donde hace unos años apareció una familia que tuvo un niño llamado Roberto, que nació normalmente, pero empezó a crecer mucho este niño, y crecía y crecía y seguía creciendo, y a los 5 años medía 1,70 m, y a los 22 años medía 2,72 m y pesaba 222 kilos. Este joven tenía una enfermedad que se llamaba gigantismo, falleció a los 22 años a raíz de una infección en su pierna, y todo esto fue causado por una alteración neuroendocrina. En la imagen que ustedes ven allí, se lo ve claramente, acompañado por su familia, el señor que está abajo a su izquierda, es su padre, que medía 1,88 m y el resto son su mamá y sus hermanos. Bueno, Robert murió a los 22 años, víctima de una infección que se le produjo por unas férulas que utilizaban sus miembros, porque él no quería usar silla de ruedas y usaba esas férulas para sostener esos miembros tan desarrollados que seguían en crecimiento. Muchos creen que si no hubiera muerto, hubiera seguido creciendo. Les cuento que Roberto es récord Guinness de altura hasta el día de hoy. Nadie ha superado la altura de Robert Wadlow y por eso se lo llamó el gigante de Adelton. Bueno, detrás de esta historia hay también una estructura anatómica vinculada que debemos analizar y estudiar. Bueno, dichas estas tres historias, vamos a empezar a ver el telencefalo, que como dijimos, desarrolla en el adulto el cerebro, que es la parte más voluminosa y compleja del neuroeje. Vamos al preparado y vamos a verlo con un poco más de detalle. Bueno, aquí vemos el preparado. Estamos viendo un encéfalo. Fíjense, todo lo que estamos viendo aquí es el cerebro, toda esta estructura y lo que está debajo es el tronco con el cerebelo. Nosotros nos vamos a dedicar al cerebro. Estamos viendo su cara lateral y todo esto que vemos aquí son las arterias que lo nutren. Bueno, este cerebro está formado por sustancia cerebral que se organiza en dos capas. La capa más superficial se llama sustancia gris o corteza cerebral o palio o manto y lo que está debajo es la sustancia blanca. Luego lo vamos a ver en un corte. Como la superficie de corteza cerebral crece mucho y no tiene espacio en la caja cráneana adulta, el cerebro humano se pliega y forma estos dos pliegues que reciben el nombre de giros o circunvoluciones. El humano tiene un cerebro girencépalo. A diferencia de otras especies que tienen cerebros lisos. Cuanto más corteza hay, más circunvoluciones hay. Bueno, muy bien. Ustedes ven que esta estructura voluminosa va a estar alojada en el cráneo. Y acá lo tenemos el cráneo, la base del cráneo. En esta base del cráneo apoya la base del cerebro en tres fosas sucesivas. La fosa cráneana anterior, la fosa cráneana media y la fosa cráneana posterior. Este gran agujero que tenemos acá sirve para que pase el tronco que está ahí. Y lo vemos el tronco. Y en esta fosa posterior se aloja el cerebelo. Aquí está el cerebelo. Y lo vemos. ¿Sí? Muy bien. Esto es la base del cráneo que sostiene al encéfalo. El resto está representado por la calota. Vamos a verla. Y la vemos. La calota cubre por encima al cerebro. Y así lo protege. Por supuesto, toda esta estructura ósea de la calota, bóveda y de la base, tiene una correlación topográfica con las estructuras encefálicas y específicamente hemiféricas o cerebrales. Bueno, muy bien. Volvamos a la consideración. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Este corte coronal de una cabeza congelada que nos permite observar en detalle la disposición de la sustancia gris periférica o corteza cerebral o manto. Y por debajo, la sustancia blanca cerebral que se distribuye en las dos mitades que forman el cerebro o hemisferios cerebrales. E incluso muchas de esas fibras atraviesan la línea media y conectan un hemisferio cerebral con el otro. Como ustedes notarán, en algunos sectores de la sustancia blanca aparecen zonas de sustancia gris, igual que en la corteza, pero ya no formando láminas, sino formando conglomerados celulares o núcleos. Estos núcleos que ustedes ven acá son los núcleos de la base, que están desarrollados a partir del telencefalo. El telencefalo origina el hemisferio cerebral y los núcleos de la base. Si seguimos mirando, hay más núcleos en la región central, a cada lado de esta cavidad, que es el tercer ventrículo. Estos núcleos pertenecen a la otra estructura que vamos a estudiar, que es el diencefalo. Y entre ambos hay una línea de demarcación que no se ve, yo la puse aquí en línea de punto para que ustedes se den cuenta, pero es la línea telencefalo-dencefálica, que es la que vimos en el embrión al principio de la clase. Bueno, muy bien, vamos a ver ahora el hemisferio cerebral con esta cara lateral, cómo se forman todas las circunvoluciones o giros. Las circunvoluciones están separadas entre sí por depresiones más o menos profundas que reciben el nombre de surcos, y cuando varias circunvoluciones se juntan, porque tienen concordancia o asociación funcional, forman lo que se llaman los lóbulos, y los lóbulos están separados por depresiones más profundas que reciben el nombre de cisuras. Entonces, las cisuras separan a los lóbulos, los surcos separan a las circunvoluciones, y dentro de una misma circunvolución, fíjense que da toda una vueltita la circunvolución, y en cada vuelta que da hay una pequeña depresión o una muesca que recibe el nombre de incisura. Bien, acá estamos viendo otro encéfalo, parecido al del preparado que estábamos viendo antes, y observen que lo estamos viendo de frente, esta es la vista anterior, y fíjense que se ve un hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral, para estudiarlo, recordamos que tiene una cara lateral externa convexa, una cara medial plana, y una cara inferior relativamente convexa, que también recibe el nombre de cara basal. Y acabamos el tronco con el cerebelo. Entre los dos hemisferios cerebrales hay un surco profundo, que solamente está interrumpido por estas fibras que atraviesan de un hemisferio al otro, y es la circunvolución interemisférica. Y abajo, entre el cerebro y el tronco, hay otra circunvolución, no tan profunda como esta, pero se llama circunvolución cerebral, o cisura cerebral, que separa el cerebro del tronco. Bueno, vamos a ver los lóbulos que tiene el cerebro. Bueno, el cerebro tiene cinco lóbulos anatómicos. El frontal, que se aloja sobre la posa craneana anterior, este lóbulo frontal va desde una cisura profunda, que se encuentra a mitad del cerebro, que se llama cisura central o de Rolando, que fue el que la describió, y hacia abajo hasta otro surco profundo, que es la cisura lateral o de Silvio. Este es el polo frontal, y esto es el lóbulo frontal por su cara lateral. Detrás de la cisura de Rolando, o central, parte el lóbulo parietal. Lóbulo parietal es un poco más chico que el lóbulo frontal. Y se interrumpe en el surco parietoccipital externo. Hacia anterior o hacia rostral, el lóbulo parietal choca con el final de la cisura lateral y la demarcación o la separación del siguiente lóbulo, que es el que está en verde, que es el temporal, es poco definida. El lóbulo temporal es voluminoso, está debajo de la cisura de Silvio, tiene un polo temporal y apoya sobre la fosa craniana media. El lóbulo parietal no apoya sobre ninguna fosa craniana, está en contacto con la calota solamente. Y hacia posterior, en el polo posterior del hemisferio cerebral, vamos a encontrar el lóbulo occipital, entre el surco parieto occipital externo y ese límite poco neto con el lóbulo temporal. Estos son cuatro lóbulos anatómicos. Vamos a ver el siguiente. Bueno, vamos a ver primero la cara medial del cerebro, para volver a ver al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital formando el polo posterior y al lóbulo temporal. El polo vemos nada más. Todo esto que se ve acá es el tronco y esto que van a ver ustedes acá es el diencéfalo, con esta estructura que son las fibras que habíamos dicho que atravesaban un hemisferio al otro, que reciben el nombre de cuerpo calloso. Ahora después lo vamos a ver. Si levantamos o si cortamos el lóbulo frontal, el lóbulo fietal y el lóbulo temporal, vamos a encontrar al quinto lóbulo anatómico que se llama lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Está situado en la profundidad del Valle Silviano. Lóbulo de la ínsula. Ustedes dirán, ¿y por qué habla de lóbulos anatómicos? Porque podemos agregar un sexto lóbulo más que se llama lóbulo funcional, que está formado por la reunión de parte de todos estos lóbulos y es el lóbulo límbico. El lóbulo límbico, ¿sí? Ese lóbulo límbico lo vemos bien por la cara medial. Podemos volver a la cara medial y lo queremos demarcar. El lóbulo límbico arranca en la región frontal, sigue por encima del cuerpo calloso, da toda la vuelta alrededor del cuerpo calloso, involucra el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, algo del occipital y gran parte del lóbulo temporal. Y forma como una especie de anillo en la línea media, uno en cada hemisferio. Y a este lóbulo lo llamamos lóbulo funcional, porque además de participar la corteza de los lóbulos, también intervienen los núcleos profundos. Bueno, seguimos. Vamos a relacionar entonces ahora los lóbulos con algunas de las grandes funciones que cumplen. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que fue el primero que mencionamos, es el más voluminoso de todos. Este lóbulo está relacionado con el movimiento corporal, con el lenguaje, con la personalidad, el razonamiento, las emociones, la tensión. Bien, este es un lóbulo rico en funciones y sobre todo alberga el centro de la personalidad y de las funciones mentales superiores. El lóbulo parietal es el lóbulo que recibe toda la información sensitiva y sensorial que le llega al sistema nervioso, por lo tanto, su función está vinculada a la sensibilidad. El lóbulo occipital se relaciona con la función de la visión. El lóbulo de la ínsula se relaciona con el gusto. Y el lóbulo temporal, que también es voluminoso, está relacionado con la audición, con la memoria y con el aprendizaje. Este es otro lóbulo que alberga funciones mentales superiores y interviene en todos los procesos cognitivos, a través de la memoria y del aprendizaje. Bueno, tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Anatómicamente tienen diferencias, hay diferencias de tamaño y de forma, dependiendo si vemos el lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho. La gran mayoría de las personas de la humanidad son diestras. ¿Qué quiere decir esto? Que escriben con la mano derecha. Esas personas tienen como referente o control motor y sensitivo al hemisferio izquierdo. Esto significa dominancia cerebral. El que domina la mitad derecha del cuerpo es el hemisferio izquierdo. Y viceversa, el que controla la mitad izquierda del cuerpo es el hemisferio derecho. Funcionalmente, los hemisferios también tienen ciertas diferencias. Siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo está relacionado con los cálculos matemáticos, los planes estratégicos, la ejecución, el control, el análisis, el raciocinio. Todo eso acontece en el hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho es más bohemio. Está relacionado con el arte, con los deseos, con la imaginación, la creatividad, el amor, la paz, la intuición. En fin, todas esas cualidades. Eso no significa que trabajen en forma separada, sino que trabajan en forma conjunta. Y cada uno aporta aquello que lo caracteriza. La dominancia cerebral se ve de esta forma. Las personas que son siniestras o zurdas tienen como hemisferio dominante el hemisferio derecho. Para que suceda esto, la información que llega al sistema nervioso y la que sale del sistema nervioso en algún punto de su recorrido se tiene que cruzar. Eso se llama decusación nerviosa. Y es el fundamento de esta dominancia hemisferica y permite o asegura el desarrollo de las funciones de manera correcta en las dos mitades del cuerpo, obviamente. Bueno, aquí vemos los tipos de fibra de sustancia blanca que caracterizan la estructura de los hemisferios cerebrales. Vamos a empezar por aquellas fibras que se cruzan de un hemisferio al otro y que las vamos a llamar comisurales. La más importante de todas es esta que ven ustedes acá, que es el cuerpo calloso, que tiene de anterior a posterior o de rostral a caudal, tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete. El cuerpo calloso, que es la parte central, se expande hacia cada hemisferio formando prolongaciones hacia anterior y hacia posterior que reciben el nombre de forceps, el forceps minor y el forceps mayor. Acá lo vemos en estas tractografías que son estudios por imágenes muy interesantes que muestran la estructura y la disposición de las fibras. ¿Es la única fibra comisural que tiene los hemisferios cerebrales o el cerebro? No, hay más. Son más pequeñas, más específicas, como son la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura del fórmix y hay más comisuras. Estas son las más notables. Estas comisuras o estas fibras que conectan un hemisferio con el otro aseguran un rastreo bilateral de la memoria de tal manera que los hemisferios cerebrales puedan funcionar correctamente los dos juntos cuando reciben un estímulo. Pasamos ahora a las fibras que conectan dentro de un hemisferio cerebral. Esas se llaman fibras de asociación y pueden conectar distintos puntos del hemisferio cerebral. Los lóbulos, ¿sí? El lóbulo frontal con el occipital, el frontal con el parietal, el temporal con el frontal, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las fibras más notables de este grupo? Bueno, el cíngulo, el fascículo longitudinal superior, también llamado arqueado, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo occipito frontal inferior o uncinado, el fascículo occipito frontal superior o subcayoso, las fibras arqueadas y algunas literaturas incluyen también la cápsula extrema, que es un sector ubicado entre la corteza de la ínsula y los núcleos basales profundos que tiene fibras de asociación. De esta manera, el hemisferio cerebral, los distintos lóbulos saben lo que está pasando y se interconectan entre ellos para analizar la información y dar la orden correcta. Pasamos ahora a las fibras de proyección. Estas fibras son fibras que llegan desde los niveles inferiores, los niveles jerárquicos inferiores, esto sería desde la médula espinal, y salen de los niveles jerárquicos más elevados, como sería la corteza cerebral. Se van, o llegan de otros lugares o se van hacia otros lugares. El contingente más conocido de fibras de proyección y más importante, y yo diría la avenida más grande que tiene el cerebro es la cápsula interna. Aquí la vemos, y aquí la vemos en esta tractografía que está muy buena, la cápsula interna. Esta cápsula interna es un conjunto de fibras cubiertas por mielina que tiene un brazo anterior, un brazo posterior, entre ambos brazos la rodilla, y detrás del brazo posterior y debajo del brazo posterior el segmento retrolenticular y el sublenticular. Esta es la representación más notable de las fibras de proyección que tiene el cerebro. También se puede incluir en este grupo a la cápsula externa, que es otro sector de sustancia branca que está situado entre los núcleos basales. Bueno, habíamos dicho que el cerebro tenía como cavidad ventricular asociada los ventrículos laterales. En esta imagen estamos viendo un corte coronal, acá se ven los núcleos basales, acá arriba está el cuerpo calloso, esto que ustedes ven acá que se está cruzando la línea media es una comisura, es la comisura blanca anterior, acá está el tabique que está separando estas dos cavidades que son los ventrículos laterales. Y si ustedes miran en profundidad van a ver allí el plexocoroidio que va a producir el líquido cefalorrequidio y ahí hay un agujero y acá hay otro que es el foramen interventricular o foramen de monro que va a comunicar a estos ventrículos laterales con el siguiente que está en el medio que es el tercer ventrículo. Vamos a ver en este molde la estructura del sistema ventricular pero nos vamos a concentrar específicamente en los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son estos que tienen forma de herradura, tienen una prolongación frontal o hasta frontal, un cuerpo, una prolongación temporal o inferior o esfenoidal, una prolongación posterior u occipital y un punto de encuentro de las prolongaciones con el cuerpo, el ventrículo, que se llama atrio o encrucijada ventricular. Aquí se ve el foramen de monro que lo comunica con este que es el tercer ventrículo, el tercer ventrículo es impar, es uno solo, los ventrículos laterales son uno para cada hemisferio y del tercer ventrículo seguimos por el acueducto cerebral en el mesencéfalo y ya detrás de acá de la prolongación estaría el cuarto ventrículo que no lo vemos bien, pero bueno, no es objeto de esta clase. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora a analizar la corteza cerebral o manto, o palio. Hay mucho para hablar de la corteza, pero vamos a tratar de abreviar lo más que podamos. La corteza cerebral es el conjunto de cuerpos neuronales que se dispone en forma lineal, en forma de lámina, ¿sí? Pero la característica que tiene esta lámina de sustancia gris es que dentro de la lámina hay varias capas, varias capas. Y si uno analiza esas capas que tienen diferentes células y toma un sector puntual, una banda vertical, observa que tiene módulos, módulos o columnas celulares. Se cree que la corteza cerebral tiene aproximadamente cuatro millones de columnas o módulos. Quiere decir que yo puedo ver a la corteza cerebral en sentido horizontal, pero también la puedo ver en sentido vertical. Y en sentido vertical voy a tener las seis capas celulares. Ahora bien, no toda la corteza tiene seis capas celulares. Hay sectores de corteza que tienen seis capas y hay sectores de corteza que tienen menos capas. Muy bien, empecemos por las cortezas que tienen menos capas, que reciben el nombre de alocorteza. Alocorteza. Esta es la corteza más antigua filogenéticamente. Se la divide e intermedia en el estudio, en la evolución filogenética. La más vieja de todas se llama arquicorteza. Esta corteza tiene nada más que tres capas celulares. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En el lóbulo límbico del cual les hablé antes y este lóbulo es el que está relacionado con la conducta, con las emociones. La siguiente corteza es la paleocorteza. Es una corteza que en el tiempo tiene una duración intermedia, digamos. Esta corteza tiene entre tres y cinco capas. ¿Y dónde la vemos? En la corteza olfatoria. La corteza olfatoria. Luego sigue la mesocorteza. Esta mesocorteza tiene entre seis, entre tres y seis capas, que son las capas totales. ¿Sí? Y es una corteza particular porque sirve de transición entre la corteza vieja y la moderna que ahora vamos a estudiar. ¿Dónde vamos a encontrar esta mesocorteza? En la ínsula, en el lóbulo de la ínsula, en la circunvolución del cíngulo por encima del cuerpo calloso y en la circunvolución del parahipocampo que rodea al hipocampo que es una estructura que está en el lóbulo temporal. Y finalmente la neocorteza. Neo significa nuevo, que contiene seis capas celulares. ¿Cuáles son esas capas celulares? La primera se denominan con números romanos. La primera se llama capa molecular o plexiforme. La segunda es la granular externa. la tercera es la piramidal externa. La cuarta es la granular interna. La quinta es la piramidal interna. La sexta es la multiforme o polimorfa. Bien, ¿todas las cortezas tienen estas seis capas y todas las capas son iguales? No, no, sucede que no, porque fíjense ustedes que en algunos lugares donde se desarrolla la función motora, la corteza tiene seis capas pero predominan en esa corteza las células piramidales que son las que van a dar origen a las órdenes motoras, las células piramidales. Entonces, predominan estas capas, la capa tres y la capa cinco. Y al revés, las cortezas que reciben toda la información sensitiva tienen más desarrollada la capa granular externa que es la lámina dos o capa dos y la lámina granular interna que es la lámina cuatro. A estas cortezas se las llaman cortezas granulares o coño corteza y a las otras se las llama a las cortezas motoras se las llaman cortezas agranulares porque tienen pocas capas granulares. Algunos autores a este tipo de corteza le llaman homotípica a la que tiene las seis capas tal cual como se las mencioné y la heterotípica que es la que tiene predominio de capa granular o capa agranular. Bueno, muy bien. Hace unos años en el siglo 19 y 20 el investigador Corbiñan Brodman se tomó el trabajito de estudiar toda la corteza cerebral y las columnas corticales y estudió la citoarquitectura y la funcionalidad de estas cortezas y notó que según donde uno se ubicaba las células cumplían determinadas funciones. Entonces, él lo que hizo fue rastrear esos lugares y los llamó áreas e hizo un mapa que se llamó mapa de Brodman con numerosas áreas corticales asociadas de acuerdo a su función. Acá vemos el mapa de Brodman lo vemos acá en la cara lateral y en la cara medial fíjense que tiene 52 áreas 52 áreas que se pueden ver por la cara lateral y por la cara medial. Cada una de estas áreas involucra una circunvolución y tal vez un poco más o más de una circunvolución tienen en común las características citoarquitectónicas de las células pero fundamentalmente sus funciones. Bueno, es imposible acordarse de todas las áreas de Brodman pero vamos a ver cuáles son las más importantes. En el óvulo frontal nos encontramos con la corteza motora primaria que se llama área 4 es la que está por delante de la cisura central se le llama también precentral o prerrolántica. La corteza premotora y motora suplementaria es el área 6 la corteza del campo visual frontal es el área 8 la corteza prefrontal es la más anterior o rostral del lóbulo frontal donde está el polo frontal y allí en esa corteza se llevan a cabo los procesos cognitivos superiores y complejos como la toma de decisiones el razonamiento la expresión la personalidad se le llama allí a esas áreas centro de la personalidad son las áreas 9 y el área 10 y nosotros nos vamos para para atrás acá las tenemos 9 y 10 está la 4 está la 6 y está la 8 por supuesto hay otras más pero estas son las más trascendentes si bueno seguimos en el lóbulo parietal tenemos la corteza somatosensitiva primaria es el área 3 1 2 o 1 2 3 en realidad se menciona 3 1 2 esta es el área que recibe toda la información sensitiva que llega al sistema nervioso la corteza de asociación somatosensitiva las áreas 5 y 7 el giro angular y el giro supramarginal que son las áreas 39 y 40 son áreas muy importantes porque ahí van a ver ustedes que se producen asociaciones muy interesantes y compresión de la información que llega en el lóbulo temporal tenemos la corteza auditiva primaria que es el área 41 y 42 la corteza auditiva secundaria el área 22 estas áreas si conviene recordarlas memorizarlas en el lóbulo occipital la corteza visual primaria área 17 la corteza visual secundaria área 18 y la corteza de asociación visual área 19 y ustedes dirán qué significa corteza primaria secundaria y de asociación vamos a poner un ejemplo yo estoy yo estoy viendo por ejemplo una flor unas flores muy bonitas sí pero la veo de repente me levanto una mañana y en la macetita donde había puesto una plantita salieron las flores la representación de la flor va a ir a la corteza primaria la apreciación de texturas de la flor va a ir a la corteza secundaria es decir yo me voy a dar cuenta el color de la flor la característica de los pétalos si son aterciopeladas si no son en fin esos detalles de texturas lo da la corteza secundaria y la corteza de asociación me va a permitir recordar si vi alguna vez alguna flor similar recordar si alguna vez esa flor intervino en algo que me emocionó o que me puso triste entonces todo eso lo va a hacer la corteza de asociación esto es similar para cualquier modalidad sensorial o sensitiva siempre va a haber una corteza primaria una secundaria y la de asociación la primaria registra el estímulo la secundaria le da las características morfológicas y espaciales y la de asociación le otorga el componente emocional bueno ¿cuáles áreas especiales se tienen que acordar ustedes? dos muy importantes el área de Wernicke que son el área 22 39 y 40 que es la comprensión del lenguaje y el área de Broca el área 44 y 45 donde está el componente motor del habla ¿sí? estas dos áreas son muy importantes Broca y Wernicke y las van a estudiar en el futuro bueno dejamos el cerebro hay mucho más para decir pero nos vamos ahora a los núcleos de la base bueno los núcleos de la base son núcleos grises encargados de la conducta motora y ojo conducta motora extra piramidal la conducta motora no la que controlaba el cerebro que era la conducta motora voluntaria sino que la conducta motora involuntaria o extra piramidal también intervienen en la cognición en las funciones mentales superiores incluyendo el aprendizaje ¿sí? muy bien ¿cómo están formados estos núcleos de la base? bueno en este modelo tridimensional vamos a ver el tronco encefálico y esto que está en el cerebro esto que está en rojo es el núcleo caudado al costado vamos a tener el núcleo putamen por dentro del putamen y debajo del caudado esto que está en azul que es el núcleo globo pálido que tiene dos partes lateral y medial y el último componente es la amígdala esto que está en blanco ¿sí? ¿dónde están ubicados? en la sustancia profundos en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales el caudado está en el lóbulo frontal en el lóbulo parietal da la vuelta por el borde del occipital y termina en el lóbulo temporal el putamen ocupa el lóbulo frontal y parietal y es vecino del lóbulo de la ínsula el lóbulo pálido está profundo en relación al putamen y la amígdala está en el lóbulo temporal esta es una vista superior para que veamos la característica del núcleo caudado que tiene una forma como de herradura sigue debajo de los ventrículos laterales parecería que copia el molde del ventrículo lateral y se conecta muchísimo con el núcleo putamen a través de estos puentes de sustancia gris que se llaman fibra putámino caudada que en realidad no son fibras es sustancia gris que conecta a los dos núcleos estos dos núcleos son los más nuevos de los núcleos basales ¿sí? y se llaman estriado dorsal ¿por qué le llaman estriado dorsal? porque en los cortes macroscópicos se ve sustancia gris por arriba sustancia gris por abajo y puentes de sustancia blanca y por eso se le llama estriado el que lo describió le impresionó que era una imagen estriada entonces a esto se le llama también cuerpo estriado a los núcleos de la base y a estos dos juntos que son los más nuevos se le llama estriado dorsal el putamen y el caudado en su porción rostral y basal ventral digamos en la parte anterior y ventral están unidos también por un puente de sustancia gris que se llama núcleo acúmbens y a esto se le llama estriado ventral en oposición a esto que era el estriado dorsal mientras que el estriado dorsal está relacionado con la función motora el estriado ventral está relacionado con la conducta bueno acá los vemos los núcleos pero sucede que estos núcleos estos núcleos basales están asociados con otros núcleos que no pertenecen al prosencefalo algunos son dos uno es la sustancia negra mesencefálica que la ven acá en este corte del mesencefalo que es una estructura del tronco ¿sí? mesencefalo sustancia negra ¿sí? y esta otra estructura que pertenece al prosencefalo pero no al telencefalo sino al diencefalo que es el núcleo subtalámico el núcleo subtalámico más la sustancia negra se asocian funcionalmente con el putamen con el globo pálido y con el caudado y todo eso constituye una unidad funcional ¿eh? que controla los movimientos y que influye mucho en las acciones motoras bueno acá vemos este corte histológico con tinción para células y acá están demarcados los núcleos basales fíjense el caudado el cuerpo del caudado el núcleo subtalámico la sustancia negra la sustancia negra tiene dos porciones la pulsión compacta y la porción reticular y acá el putamen el globo pálido externo y el interno el putamen con el globo pálido forman una estructura bastante acoplada que recibe el nombre de núcleo lenticular macroscópicamente o fuera de ellos hay una columna de sustancia gris que recibe el nombre de antemuro o claustro esto también está incluido como núcleo basal y después viene la ínsula la corteza de la ínsula entre la ínsula y el y el y el claustro está la cápsula extrema y entre el claustro y el putamen o lenticular está la cápsula externa de la que ya habíamos hablado bueno esto solo forma los núcleos basales si esto es lo macroscópico y lo anatómico pero estos núcleos están rodeados de sustancia blanca y una sustancia blanca que acá ya van y vienen es como las grandes avenidas entran por un lado salen por el otro entonces acá hay zonas muy complicadas y complejas en las inmediaciones de estos núcleos en la base de estos núcleos que reciben el nombre de sustancia innominada sustancia innominada esta sustancia innominada es toda sustancia blanca con algunos núcleos grises que incluye fibras que van desde la amígdala hacia adelante hacia el cuerpo estriado ventral y hacia el hipotálamo que ahora lo vamos a estudiar además de otros núcleos grises que son dependientes del prosencefalo que se llaman núcleos prosencefálicos basales que están situados en la base y el límite posterior del lóbulo frontal y algunos en el lóbulo temporal esta ya esto le va agregando complejidad a la cosa pero todo esto tiene mucho que ver con las connotaciones emocionales y conductuales bueno como se conectan los núcleos basales entre sí por fibras hay vías facilitadoras como la vía directa y hay vías inhibidoras que significa facilitadoras e inhibidoras bueno ustedes saben que la corteza cerebral va a dar la orden pero esa orden que desciende va a estar en cierto grado modificada por los núcleos que están abajo que son subcorticales para que la corteza se entere de todo eso tiene que llegar la información la información viene entra por la médula sube por el tronco y va a llegar a un lugar que ahora lo vamos a estudiar que se llama tálamo y el tálamo es el filtro el tálamo dice esto entra y esto no entra o entra modificado entonces si uno tiene que controlar lo que llega a la corteza cerebral el centro que hay que controlar es el tálamo entonces los núcleos de la base lo que hacen es controlar al tálamo algunos lo inhiben y facilitan la acción de la corteza y otros lo estimulan e inhiben la acción de la corteza por eso hablamos de vías directas y de vías indirectas y hay algunas vías que son moduladoras de los propios núcleos de la base y esa vía sale de la sustancia negra del mesencefalo y del subtálamo de estos dos núcleos que no pertenecían al telencefalo pero que se asociaban a ello bueno ustedes saben que las células nerviosas se conectan por sinapsis y la sinapsis más importante que hay en el sistema nervioso son las químicas donde se libera una sustancia que se llama neurotransmisor los neurotransmisores que intervienen en estos circuitos son el GABA el glutamato y la dopamina recuérdenlo porque eso es muy importante y a lo largo de la carrera lo van a volver a ver bueno esto es un esquema que después en todo caso lo va a quedar seguramente y les sugiero que lo registren porque es un esquema que muestra toda la interconexión que tiene la corteza cerebral con los núcleos basales y con el estriado con el cuerpo estriado lo único que les voy a mencionar es que hay núcleos de entrada que son los que reciben la información caudado y putamen que dijimos que eran los más jóvenes más nuevos digamos núcleos de salida o efectores el globo pálido y la sustancia negra reticulada y núcleos intermedios como son el globo pálido externo y el subtálamo que regulan las funciones de estos acuérdense que el objetivo de estos núcleos era actuar sobre el tálamo que en definitiva después tenía que actuar sobre la corteza cerebral y así es como se hace esta retroalimentación la corteza manda información ellos interactúan entre sí actúan sobre el tálamo y el tálamo le responde a la corteza inhibiéndola o estimulándola muy bien si se lesionan los núcleos de entrada los núcleos basales de entrada el putamen o el caudado el déficit funcional motor va a ser la presencia de estos movimientos irregulares súbitos rápidos que van pasando de una parte del cuerpo a la otra que reciben el nombre de Corea Corea si se lesiona el núcleo subtalámico o la conexión subtalámica el paciente va a realizar unos movimientos violentos súbitos pero muy violentos tan violentos que hasta lo van a incapacitar para movilizarse recuerden que en la Corea el paciente puede caminar pero en el balismo casi prácticamente queda postrado porque los movimientos son amplios y muy groseros y muy violentos de las extremidades la patología se llama balismo y finalmente si se lesiona la sustancia negra se presenta como entidad una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson es muy famosa y es una enfermedad caracterizada por temblor y por rigidez a la vez y por supuesto es muy incapacitante todas estas alteraciones son alteraciones motoras extra piramidales que con el tiempo van evolucionando y causan postración y déficit cognitivo que llevan a la demencia bueno acá vemos una resonancia nuclear magnética encefálica con la disposición de la corteza y de los núcleos grises y la sustancia gris este es un corte axial en el tiempo en la ponderación T2 que pone de manifiesto más que nada la sustancia blanca y ve los ventrículos y acá se ven los núcleos basales miren que lindo se ven el caudado en relación a los ventrículos laterales el lenticular con el putamen y el globo pálido y acá a cada lado del tercer ventrículo el tálago esto que se ve negro acá es la cápsula interna fíjense que linda se ve el brazo anterior y el brazo la rodilla que está acá y el brazo posterior muy bien bueno descansamos un minuto y me parece que se hizo extensa la clase ya queda poco ya vamos a revelar las últimas pistas y seguimos seguimos con el diencéfalo la siguiente porción derivada del prosencefalo miren que chiquita que es es pequeñita esta región en relación con todo esto pero esta región está llena de sustancia gris y también sustancia blanca pero estos núcleos tienen una participación trascendente en los procesos de conducta en los procesos corporales metabólicos tienen funciones neuroendocrinas realmente este es un centro vital al organismo vamos a ver cómo está formado esta es una pieza anatómica muy bonita que nos está mostrando el hipotálamo vamos a ver los límites hacia adelante tenemos la comisura blanca anterior esto que es la lámina terminal esto es el quiasma quiasma óptico esto ya es el tallo hipofisario y acá ven la hipófisis que descansa sobre la silla turca nos vamos hacia atrás la parte basal vamos a encontrar una prolongación que se llama eminencia media y acá una zona redondeada que es el tubérculo mamilar y seguimos y nos conectamos ya con el mesencéfalo y ahí terminó el hipotálamo acá ahora vamos para arriba para arriba la comisura blanca se continúa aquí con un conjunto de fibra que se llama fornix lo estamos viendo muy bien más hacia arriba está el cuerpo calloso saltamos y vemos ahí en el fondo el tálamo seguimos hacia atrás y vemos esta estructura que es el epitálamo esta es la glándula pineal fíjese que esta parte del sistema nervioso tiene dos glándulas la glándula pineal posterior y la glándula hipófisis anterior acá estaría la comisura de la vénula o de la glándula pineal y la glándula pineal termina en un sector que se llama comisura blanca posterior y ya empieza el mesencéfalo la cavidad ventricular que los relaciona es el tercer ventrículo si ustedes miran acá hay un agujerito que es el mismo agujero que vimos en la primera imagen en el corte coronal que era el foramen interventricular de monro para allá están los ventrículos laterales y este es el tercer ventrículo y aquí estaría el tálamo el hipotálamo el epitálamo y inferior y posterior al tálamo el subtálamo bueno vamos a ver el tálamo es la parte más voluminosa del diencéfalo son dos núcleos que tienen cuatro centímetros de diámetro y tienen la forma de una pelota de béisbol están alineados de manera tal que los polos anteriores de los tálamos se aproximan y los polos posteriores se alejan a cada lado de las caras mediales de los tálamos está el tercer ventrículo y el tálamo como les dije antes es un centro de integración sensitivo motora es un filtro todo llega al tálamo todo llega en realidad al tálamo llega directamente o indirectamente el tálamo lo que hace lo selecciona lo archiva lo modula y después lo devuelve a la corteza o a otras regiones subcorticales la palabra tálamo deriva del griego tálamo que significa cámara nupcial este lugar era una habitación amplia donde los novios recibían todos los regalos y después entraban y elegían y decidían con qué se quedaban con qué no se quedaban cómo devolvían cómo daban las gracias por eso le pusieron tálamo está formado por numerosos núcleos que no lo voy a mencionar porque se van gustear mucho pero son unos cuantos son grupos nucleares que están separados por sustancia blanca que se llama la lámina medular interna y hay uno solo que está fuera del tálamo que se llama núcleo reticular que está vinculado al tálamo bueno de todos estos núcleos les voy a mencionar los cuerpos geniculados lateral y medial que están vinculados con la vía visual y la vía auditiva el pulvinar con la vía auditiva en los núcleos anteriores del tálamo los intralaminares los dorsales laterales todos estos que están relacionados con funciones viscerales y conducta y los núcleos ventrales que son los que recepcionan todas las vías de la sensibilidad dejamos el tálamo y pasamos al subtálamo es muy chiquitito el subtálamo es un núcleo que se llama cuerpo de luis pero no está solo está acompañado por una serie de elementos de sustancia gris y sobre todo sustancia blanca que lo rodea y lo cubre el subtálamo se relaciona con los núcleos de la base y con algunos núcleos del tálamo y su vinculación lo hace a través de fibras que van saliendo de los distintos núcleos basales aquí tienen un listado de todas las fibras que conectan al núcleo subtalámico con el cuerpo estriado y con el tálamo bueno pasamos al epitálamo es un centro de control neuroendocrino está formado por la glándula pineal esta glándula es muy chiquitita pero la verdad es que se la considera el reloj biológico del cuerpo tiene características cronobiológicas es inductora del sueño funciona también como agente antioxidante es neuroprotectora es decir produce sustancias que tienen estas características modula el sistema inmune regula la conducta sexual y hasta tiene funciones oncostáticas es decir que frena la producción de tumores es pequeña está sostenida por dos riendas de sustancia blanca que se llaman avénulas y que en el extremo forman como un trígono con algunos núcleos con núcleos de la avénula y la avénula es un término que significa rienda de los caballos está sostenida como la rienda de los caballos y esta glándula produce una hormona la melatonina que es la hormona que induce el sueño y está regulada por la luz solar ahora en este momento que hay luz no funciona cuando empiece a bajar la luz empieza a actuar la glándula pineal y empieza a producir esta sustancia que nos hace dormir recibe información la glándula pineal de los núcleos septales del núcleo del hipotálamo del tálamo y del globo pálido fíjense el contingente de fibras que llega a la glándula pineal se llama estría medular tenganlo en cuenta porque hay varias estrías está la estría terminal de la amigda la estría medular la estría talámica esta estría medular lleva información a los núcleos de la vénula y la vénula termina después de actuar sobre la glándula pineal como un eferente que baja por el tronco hasta el tronco encefálico que se llama fascículo retroflejo y de esa manera se informa en los niveles subcorticales del tronco a los núcleos autonómicos y demás núcleos las decisiones o las hormonas o las sustancias que elimina esta glándula si uno invierte el sueño por ejemplo a la noche se pone a trabajar y de día duerme se complica la vida a la glándula pineal que no está acostumbrada a esas cosas ella no se acostumbra al cambio de ritmo como hacemos nosotros bueno el siguiente el sector es el hipotálamo que es un centro del control autonómico y neuroendócrino el hipotálamo es más extenso fíjense que toma la comisura blanca anterior la lámina terminal el quiasma el tallo hipofisario la eminencia media el cuerpo manilar y se va hacia atrás por el surco hipotálamo tálamo hipotalámico y una de las características de esta estructura es que se conecta con todos con todos los órganos fíjense en este corte coronal esto es anterior y esto es posterior o rostral y ventral y caudal el tálamo el hipotálamo lo podemos dividir en el área preóptica en un área en un sector medial y en un sector lateral y un sector medial en el medio está el tercer ventrículo el sector medial a ver dijimos que el hipotálamo estaba relacionado con la función autonómica y la función autonómica es el sistema nervioso autónomo que ustedes ya habrán sabido que se divide en simpático y parasimpático si bien no hay núcleos específicos en el hipotálamo que digan este es un núcleo simpático y este es un núcleo parasimpático se ha asociado porque se ha visto que es así a la región caudal y lateral caudal y lateral con la función simpática y a la función rostral y medial con la función parasimpática ¿eh? muy bien este es un corte longitudinal verlo mejor al hipotálamo como acá vemos la comisura blanca anterior el quiasma el tallo de la hipófisis el cuerpo mamilar vemos el fórmix poscomisural que separa el hipotálamo lateral del hipotálamo medial y la gran cantidad de núcleos que albergan las distintas regiones la región preóptica la región tuberal la región mamilar muy bien vamos a dar mención especial a la glándula hipófisis que es la glándula más conocida esta glándula está formada por el lóbulo tiene dos lóbulos el lóbulo anterior y el lóbulo posterior el lóbulo posterior viene del hipotálamo directamente a través del tallo hipotálamo 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 el lóbulo anterior se origina en el ectodermo del estomodeo de la boca primitiva es una invaginación que recibe el nombre de bolsa de raque que migra y que se va a pegar al lóbulo posterior también tienen el mismo origen son ectodérmicos pero este ectodermo es como diferente ¿sí? y viene de otro sector el lóbulo anterior tiene tres partes la porción distal que es la porción donde mayor desarrollo glandular hay la porción superior o tuberal que se junta al tallo hipofisario y esta porción que se llama intermedia que tiene muy pocas células pero que esas células tienen algunas funciones también produce células que generan algunas sustancias en la edad temprana ¿qué características tiene la adenohipófisis? bueno, está formada por células variadas que producen hormonas pero no las producen solas las producen por indicación del hipotálamo el hipotálamo produce unos factores estimuladores que los lleva hasta la eminencia media y con un sistema especial de vasos que se llama sistema porta hipofisario que es algo parecido al sistema porta del hígado pero es más perfecto todavía ¿sí? se captan estos factores liberadores del hipotálamo los bajan a la región distal del hígado hipofis y las liberan estimulan a las células y después salen el producto que hicieron lo que fabricaron estas células este se llama sistema porta hipofisario y hay una un sector anterior y un sector posterior en la neurohipófisis la neurohipófisis no o lóbulo posterior no produce glándulas hormonas sino que las recibe de esta región que es la región periventricular y son producidas en el hipotálamo y son conducidas también por este medio del sistema al lóbulo posterior y del lóbulo posterior por este sistema portal pasan a la circulación general ¿cuáles son las hormonas que se acumulan en la neurohipófisis? bueno dos la ositocina que es la hormona que se genera en el momento del parto y la hormona antidiurética que actúa sobre el riñón son producidas en el hipotálamo depositadas en la neurohipófisis y pasan a la circulación general ¿cuáles son las hormonas que produce la adenohipófisis bajo la estimulación del hipotálamo? bueno son unas cuantas ahora las vemos bueno acá tenemos una linda imagen de la hipófisis con sus dos lóbulos el posterior y el anterior y el anterior con las tres partes antiguamente se la llamaba glándula pituitaria porque se creía que producía moco porque como estaba situada sobre la silla turca los antiguos consideraban atomistas que producía moco por eso la pituita significa moco y por eso se la llamaba o se la llama todavía glándula pituitaria se ubica sobre la silla turca que está en el dorso del cuerpo del efenoides se relaciona estrechamente con el quiasma óptico miren acá tienen el quiasma quiere decir que cualquier alteración de la glándula se va a ir para arriba va a comprimir el quiasma óptico bueno ya le dije que tiene dos lóbulos es una glándula de secreción interna produce numerosas hormonas y pertenece al diencéfalo acá ven un corte de la adenohipófisis miren que lindos se ven los vasos y acá se ven los distintos tipos celulares estas son las células acidófilas que son las que más trabajan estas son las células vasófilas y estas son las cromófobas que no se tiñen estas no trabajan mucho pero estas sí y producen seis tipos de hormonas la TCH hormona que estimula la función de la glándula tiroides la ACTH que estimula la producción de la glándula adrenal la MSH que es la hormona que produce la aumenta la pigmentación cutánea la melanocortina se le llama también la somatotrofina u hormona de crecimiento esta es la hormona que produce la hipófisis en las primeras etapas de la vida para que crezcan el esqueleto en sentido longitudinal hasta que se cierran los cartílagos de crecimiento cuando el cartílagos de crecimiento se cierra si la hipófisis empieza a producir por exceso esta hormona el hueso en vez de crecer en longitud crece en ancho y puede producir en los dos casos patología cuando crece en longitud va a generar el gigantismo bueno después están las hormonas gonadales que son la folículo estimulante y la luteinizante que actúan sobre las gónadas y finalmente la prolactina que es la hormona que actúa sobre la glándula mamaria seis hormonas que se liberan por el sistema porta hipofisario bueno el hipotálamo en su conjunto recibe información esto es lo que se ve en verde de diferentes lugares del globo pálido del tálamo de la corteza de la amígdala del hipocampo del rinencefalo o corteza olfatoria y del mesencefalo y manda información eferente por cuatro vías la vía que va hacia la hipófisis que conduce la hormona antidiurética y ocitocina la vía que baja al trunco y es la que va a regular el sistema autónomo y se llama vía autónoma principal o fascículo prosencefálico medial la vía también autonómica que actúa específicamente sobre los núcleos del vago y de los núcleos que tienen el componente visceral general que es el fascículo longitudinal dorsal y la vía que conecta el hipotálamo con el tegmento mesencefálico y que también tiene mucho que ver con las conductas y la regulación autonómica de las vías sensoriales específicamente la vía auditiva bueno ya estamos en condiciones de resolver los tres casos ya di las pistas y supongo que para este momento ustedes ya las tendrán la tendrán bien clara en el caso del accidente del obrero del ferrocarril el señor Phineas la lesión que provocó esa vara de hierro fue la lesión de los lóbulos frontales y específicamente de la región prefrontal que dijimos que tenía las áreas o centro de la personalidad por eso al lesionarse los dos lóbulos frontales que fue la lesión que provocó esta vara esta barra de hierro el paciente quedó como liberado y su personalidad se transformó completamente de ser un hombre ordenado respetuoso y amable se transformó en un hombre desordenado incapaz para hacer actividades motoras sin perder la posibilidad de hablar y de caminar pero con una gran alteración de las funciones mentales superiores por compromiso de las áreas prefrontales con relación a la segunda historia que es el baile de San Vito donde habíamos visto a esta gente que bailaba o que hacía movimientos descontrolados y que había muchos que hacían esto en las aldeas y que padecían de la Corea de Huntington como una de las causas bueno la Corea afecta a los núcleos de la base y específicamente al estriado dorsal al caudado y al putamen por lo tanto los pacientes al no tener estos dos núcleos que intervienen en el control se acuerdan que eran núcleos receptores del cuerpo estriado al no estar funcionando correctamente los otros núcleos pierden su modulación o su regulación y entonces los movimientos están involuntarios están descontrolados no son armónicos y con el tiempo como estos núcleos también intervienen en los procesos cognitivos se producen también alteraciones cognitivas y se evoluciona a la demencia y el tercer caso es el gigante de Alton en la historia de Roberto este joven que medía 2 metros 72 que sigue siendo el récord Guinness de altura en el mundo el problema que tenía este joven era un tumor en la glándula hipófisis en la adeno hipófisis que era un tumor funcionante productor de la hormona de crecimiento como esto sucedió en etapas tempranas crecía en altura y crecía y seguía creciendo y por supuesto tenía alteraciones vecinas porque el tumor empezó a crecer comprimió el quiasma tenía dificultades para ver este joven tenía también dolores de cabeza porque recuerden que cuando alguna estructura del sistema nervioso empieza a aumentar de tamaño va a ocupar espacio un espacio que no tiene y eso aumenta las presiones dentro de la caja carañana y produce el dolor de cabeza bueno esta es toda la historia las tres historias y su resolución con la anatomía como ustedes ven la anatomía está en todas partes es fascinante y cuanto más uno sabe más se cautiva con ella bueno esta es la bibliografía que utilicé y les dejo esta frase de el gran investigador español premio nobel Ramón y Cajal que en su libro reglas y consejos en su cuarta edición dijo no basta examinar hay que contemplar impregnemos de emoción y simpatía las cosas observadas hagámoslas nuestras tanto por el corazón como por la inteligencia y solo así nos entregarán su secreto esta frase recuérdenla porque esta frase debería acompañarnos durante toda la carrera así van a lograr éxitos bueno que lo disfruten conmigo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.